Vamos a ver aquí qué es lo que nos están diciendo Vale, bueno, aquí veo que esta persona está siendo muy compasiva, muy objetiva al ver lo que son a la hora de pensar sobre lo vuestro, ¿de acuerdo? Está en un momento haciendo análisis de qué es lo que está ocurriendo entre vosotros dos para ser una persona franca con ella misma y así realmente decís a sí mismo qué es lo que estás sintiendo ¿Por qué? Porque te recuerda mucho Te recuerda mucho Y estos recuerdos le llevan a la nostalgia a tener el valor de pararse a pensar y analizar todos esos recuerdos todo lo que habéis hablado, todos los momentos que habéis pasado juntos Esto le da la esperanza a seguir hacia adelante y conseguir un logro Para así de esa forma poder finalizar una separación que estoy viendo entre vosotros dos o una circunstancia al menos que no está bien Por ello se ve en esa adquisitura de tener que ver con objetividad Y analizar bien vuestra situación ¿Qué es lo que ha pasado entre vosotros? ¿Qué habéis podido decir? ¿Qué habéis podido hacer? ¿Qué es lo que ha llevado a decir o comportarse de una forma, una manera de comportarse? ¿Qué es lo que ha llevado a eso? Veo que es una persona que hay mucho amor en sí misma Una persona muy perseverante Y si se ha equivocado sabe pedir perdón Si no se ha equivocado saber cuál es el motivo que ha llevado a esa separación Porque ya necesita un poco de alivio con esto Es muy mental todo el tiempo Los pensamientos siempre están ahí donde contigo Porque está con mucha nostalgia Entonces necesita un alivio Necesita respuestas de por qué ha sucedido Porque habéis finalizado la relación En vez de conseguir algo mejor Evidentemente lo que está buscando es una liberación Una descarga En esta circunstancia Porque ya no puede más Ya no puede más Necesita liberar el ego Las ilusiones Las ilusiones falsas Por ese ego Que se ha podido hacer Necesita liberarse Para poner final a ese ego A esa circunstancia De muy posiblemente o por materialismo O por una dependencia La dependencia de estar acordándose de ti todo el tiempo Y qué es lo que pasa Porque el seguir adelante es muy importante Para esta persona Es una persona muy inteligente Sabe Una persona muy determinada Y muy psíquica Podemos decir que es una persona muy intelectual Entonces está haciendo una valoración Una evaluación Para poder hablar contigo Ya de esta vez con sabiduría Aquí habéis tenido una discusión Os habéis separado Quiere Está pensando muy bien Y fijándose en los detalles Por qué ha ocurrido Para poderse poner en contacto contigo Para poderse liberar de ese ego Que posiblemente sea Que nos ha puesto Uno en frente del otro Y quizás te han podido decir O hacer cosas Que no se sentían Y poder hablar contigo Ya con propiedad Puedes estar tranquilo O tranquila Que dice Puedes estar seguro De que sí Que esta persona Tiene fuerza de voluntad Para poder reconocer Si ha hecho bien O ha hecho mal Vamos a continuar ¿Cómo están las energías De la persona De tu interés Hacia ti? ¿Cómo están las energías Vale Aquí me dice Que aquí pueden Haber muchas creencias Reconoce Que tiene Muchas creencias Y que tiene Que tomar una decisión Tiene que ser Franco O franca Consigo mismo En cuanto a esas creencias Reconoce Esas creencias Esto le hace Que le suba De nuevo La autoestima Porque con tanto Recuerdo Tanta nostalgia La autoestima La tenía Un poco bajita Y así Veo que es una persona Próspera Y que ahí Llega una gran oportunidad Sobre todo Para liberarse De esas creencias Y volver a comenzar De nuevo Además Veo que Hay un reconocimiento De que dice Que ha tenido La culpa De lo que ha pasado Dice que ha tenido La culpa Que ese ego Es el que Le ha llevado A actuar De esa forma Con lo cual Ha sido incluso Un poco Despiadada A la hora De actuar Porque ha perdido Lo que más Le interesaba Te ha podido Perder Incluso Entonces Veo que Esta persona Viene a pedirte Una nueva oportunidad Que prosperéis De nuevo Porque Está Totalmente Convencido De tomar La decisión La elección Que tenga que tomar Y así También encontrar La victoria Es decir Es una persona Que está Arrepentida Por la forma Que ha tenido De comportarse Se autoculpa A sí mismo Por Cómo Se ha comportado Y es el motivo Por el cual Quiere venir A pedirte Esta nueva oportunidad Ha logrado ver Donde no podía ver Ha ampliado Su visión Veo que está Muy inspirado O expirada Arrepentido Arrepentida Desde luego Porque sabe Lo que ha hecho Y veo Que está En una circunstancia De Prepararse Porque no sabe Si le vas A A A Aceptar O no Entonces Necesita Liberarse Del ego En totalidad Está Incluso Haciéndolo Más Dramático De lo que En realidad Ha sido Veo que Habla Con sus Amistades Referente A esto le dice que has tenido mucha paciencia en la estructura que tiene como vida en lo que esta persona tenía estructurado como idealizada su vida tenía que ser así en una dirección no se puede modificar y al aparecer tú en su vida es como que esas creencias se le caen al suelo y es lo que le haces ver a él o a ella ahí llega una renovación después de esta reflexión y auto-evaluación que se hace y ahí está con ganas con fe en poder tener una familia de amor contigo reconoce lo brillante que eres lo generosa que eres y ahí llega la comunicación ahí llega la comunicación está un poco confuso o confuso así que no tardando mucho te va a estar poniendo en contacto contigo pidiéndote un compromiso y bueno aún tiene que trabajarse un poquito más el ego porque es como que ahí haya un poco de resistencia por llevar el control de las cosas por lo tanto ahora espera una pausa porque aquí tenemos la carta del despertar para poder prosperar y que llegue la abundancia en él o en ella enfocándose en lo que realmente importa y viendo las consecuencias que le crean sus propios conflictos emocionales y mentales para encontrar la libertad a esa carencia que tiene tan grande esa negatividad en un momento dado y se cumplan sus sueños y sus deseos con lo cual está ahí totalmente decidido a pedirte una o decidido a pedirte una nueva oportunidad pero aún tiene que trabajar el que quiere llevar el control de las cosas entonces ese ego es el que va a tener que estar trabajando y dándole fin a esa voz de quererlo tener todo estructurado de quererlo tener todo controlado tiene que encontrar esta liberación desde el sentido común desde luego ahí tiene que haber una transformación un cambio para poner fin a esto y poder vivir con calma porque una persona que quiere tenerlo todo controlado vale bien reconoce que te ha hecho daño pero quiere seguir llevando el control porque como ha pensado que su vida es así de recta y así de recto tiene que ir vale te incluye pero el camino suyo tú tienes que amoldarte a su camino entonces ahí esas creencias siguen estando agarradas y esto no es así porque al final terminarías estando como a su servicio y esto no puede ser vamos a continuar vamos a hacer las energías a pesar de que te interese hacia aquí si quiere algo contigo se va a tener que adaptar se va a tener que adaptar a las circunstancias ser un poquito más resiliente y esto es una circunstancia bastante preocupante en la que va a tener que pedir ayuda porque aquí la circunstancia de querer tenerlo todo controlado es porque lo analiza todo con exceso entonces no se deja abrir sigue muy cerrado cerrada con esa con esa mente entonces el exceso busca la perfección entonces el buscar la perfección es quererlo tener todo controlado y hemos hablado de una carencia a esta persona algo le ha ocurrido en su vida en lo que no quiere volver a caer en ese error en esas circunstancias vividas y es el motivo por el cual le hace actuar de esa forma esto lo va a estar reconociendo porque lo va a estar reconociendo porque veo que va a estar asistiendo a algún lugar en donde le van a ayudar aunque sea un desafío para esta persona pero esta resistencia que tiene por analizarlo todo porque le respeten es una persona culta busca el reconocimiento de las otras personas el que las otras personas le vean como se ve a sí mismo o sea quiere que los demás le respeten que los demás le vean como la persona inteligente que es entonces esto ¿a dónde nos lleva? a ese pasado que a saber lo que ha ocurrido en su vida y no se ve así reflejado reflejada y quiere que le traten de una forma diferente entonces quizás esta persona siga viviendo en el lugar en donde le hicieron daño alguna herida o hay alguna herida aunque se haya cambiado de lugar que sigue sangrando le pones un poco de sal y esa herida vuelve a brotar entonces ahí hay aún una circunstancia de sanación para esta persona veo que es una persona muy generosa una persona de éxito y esto logrará vencerlo logrará salir de esta situación y habrá un renacimiento para él o para ella porque veo que además es alguien que le gusta es una persona con la esperanza de salirse hacia adelante siempre quiere ser mejor siempre quiere hacer las cosas mejor es como que la vida le da la oportunidad de tomar acción es una persona que está constantemente trabajándose a sí misma para es una autosuperación personal el ego veo que cuando en el momento en que se dé cuenta de que el ego es lo que le está tomando lo que le está jugando una mala pasada se va a avergonzar muchísimo 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 porque le estoy viendo que no va a ser capaz de mirar a la cara a a a varia gente a ti en este caso totalmente arrepentido o arrepentida y pidiendo perdón decepcionado o decepcionada consigo mismo por ese ego que era quien hablaba por él o por ella a a a a Gracias.